Acabo de acceder a la versión que es la 3.2.10, que es la nueva versión que sacaron hoy de Soul9, pero esta se implementó solo en China. De hecho acabo de sacar un video donde pongo la APK en la descripción, que es un link a Google Drive. Pero bien, no te recomiendo instalarla si todavía no has accedido o si todavía no le estabas a la China, porque te vas a quedar ahí hasta que salga una actualización en la Play Store y la puedas cambiar otra vez a la Play Store. Porque como ahora no hay actualización de Play Store, pues no vas a poder entrar. Y bien, pues esto es lo que cambió básicamente. Si se fijan o si conocieron, hubo un Soul9, busquen Tiger Soul o Star Ender. Ellos dos tuvieron acceso a otra aplicación de Soul9, muy diferente pero a la vez muy parecida. Y esto se había implementado en esa versión, pero al parecer se implementó ahora en esta otra versión. Y aquí nos ponen incluso los efectos del arma y cosas así. Incluso podemos ver de esta manera pues los efectos de habilidad. Y esto es bastante bueno para los nuevos y que... Pues sí, está muy bien, la verdad a mí me gustó mucho y todo esto. Incluso te dice que es lo que hace cada nivel de mejora, de esta manera en este orden. Y pues básicamente esto es todo lo que implementaron. Creo que no implementaron nada más. Y todavía no es la actualización de pesca. Eso va a ser hasta la 3.3.0 obligatoriamente. Y pues otra cosa. Yo pienso que están haciendo ese Soul9 2. Porque si se fijan es como otro Soul9 idéntico. Si no se han fijado les digo que vayan a Tiger Soul o Star Ender. Y busquen su video donde aparece otra imagen de Soul9. Y es otro juego completamente diferente pero a la vez muy igual. Entonces pues yo pienso que están haciendo ese otro Soul9. Para que ya no podamos acceder a la versión china. Y que no se puedan juntar para obtener nuestro progreso. Y de esta manera ya no podamos obtener las cosas exclusivas y todo esto. Y ya es una buena solución ya que incluso la nube se borra después de 30 días. Y pues no podrías pasar tu progreso varias veces a menos que tengas un teléfono chino. Pero pues así está bastante bien. Y pues de todos modos les digo para que vayan obteniendo las cosas chinas exclusivas. Si es que las quieren pues más pronto. Estas cosas chinas exclusivas en esta versión de TapTap es este. Esta skin de TapTap. Y también para de mascota. Este Tap. Este es de otra versión que ya no se puede obtener. Este ya lo obtuve por archivos. Este es un archivo escondido. Es un puerquito negro. Se ve bastante bien pero aún no lo implementan. Por eso es que ven que no tiene el nombre. Y pues básicamente esto es todo lo que hicieron. Pero como les digo no les recomiendo actualizar si no saben de la versión china. Porque van a quedarse ahí hasta que haya una nueva actualización. Que supongo que será la 3.3.0 en la Play Store. Y pues esto es lo único que implementaron. Gracias por ver.